Hoy vamos a visitar Atenas. La capital griega es un lugar lleno de historia. Donde sea que uno camina, uno se encuentra con ruinas de la antigüedad. Esta fue nuestra segunda visita a la ciudad y con solo tres días decidimos enfocarnos en las atracciones principales. Así que en este video vamos a compartir 15 cosas que ver, hacer y comer en Atenas, Grecia. Comencemos con la atracción principal, la Acrópolis. Esta era literalmente la ciudad alta y tenía una doble función. Era un lugar de defensa y también de culto. En este sitio arqueológico se encuentran antiguos teatros, templos y altares y una vez que uno llega a la cima hay dos estructuras impresionantes. La primera es el Partenón, un antiguo templo dedicado a la diosa Atenea que los atenienses consideraban su protectora. La otra es el Erecteion, otro templo dedicado a Atenea y Poseidón. Aquí es donde se encuentra la famosa tribuna de las Cariátides con seis columnas con figura de mujer. Ok, ok. ¿Dónde estamos ahora, Samuel? Estamos visitando el Acrópolis. El Acrópolis. Esta es la atracción principal aquí en Atenas. Pagamos diez euros por persona para visitar. Sí. Y es un lugar enorme. No es solo un templo. Hay un montón de visitar. Y sí, hemos caminado un montón. Hay que subir como una colina. Sí. Y es bastante empinada. Así que hemos estado paseando. La mejor vistas de Atena. Sí. Sí. Desde el Acrópolis tenemos unas vistas hermosas. Se puede ver toda la ciudad y todos los edificios son blancos o color crema. Así que sí, muy lindo. Hemos estado aquí toda la mañana. Así que ahora, es hora de almorzar. Estás listo. Vamos a comer comida griega. Comida griega. Vamos. Ok, entonces este es nuestro primer almuerzo aquí en Atenas y por supuesto nos hemos pedido una ensalada griega que tiene tomates, pepinos, aceitunas negras, cebolla, queso feta. Muchos colores. Muchos colores. Es queso feta con orégano y aceite de oliva. Grande feta. Así que me voy a servir un poquito de todo. Ok, lo vamos a probar ahora. Necesitamos un poco de queso, un poco de tomate, un poco de pimiento. A ver si me entra todo en este tenedor. ¿Te gusta? Sí. Muy rico. Es una ensalada saladita por el queso, pero también refrescante. Ok, Samuel, ¿qué hace entonces? Plato principal, moussaka. Moussaka. Este plato se llama moussaka y es como un pastel con carne molida. Sí. Y es un poquito dulce. Sí. Tiene pasas y también canela. Sí, canela. Vamos probando. Mmm. Mmm. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. Sí. Ok, entonces vamos cortando uno por la mitad para que puedan ver cómo está adentro. Así que es una hoja de repollo, repollo blanco enrolada con carne molida, arroz. Así que lo vamos probando entonces. Un poquito un poquito más. 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 ¿Te gusta? Sí. ¿Dónde estamos ahora? El barrio de placa. Ok, el barrio de placa es uno de los barrios más antiguos aquí en Atenas y queda justo al pie de la acrópolis y hemos estado aquí antes, ya hemos visitado este lugar y es un barrio con dos lados bastante distintos. Sí, sí. Una parte es un poco más lujosa y hay un montón de restaurantes y boutiques y tiendas donde uno puede comprar souvenirs. Y después, en el otro lado. El otro lado, más graffiti. Hay un montón de graffiti en las paredes. Sí. Hay un montón de casas en en ruinas que están renovando de a pocos. Así que sí, es un es un lugar interesante para caminar y dar una vuelta. Así que. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Samuel le gusta. Este es su barrio favorito, ¿no? Sí, 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 favorito. You're friendly. Oh, say hi to Sam. Hi. Hi Miauzis. Hi Miauzis. Hi Miauzis. Otro lugar interesante para visitar en el vecindario es el Cerro de las Musas. También conocido como la Colina Filopapo, este lugar ofrece vistas panorámicas de la acrópolis. Otro día salimos a visitar el arco de Adriano, que se encuentra justo entre la acrópolis y el templo de Zeus. Se desconoce quién encargó la construcción de este arco, pero se piensa que podría haberse construido para celebrar la llegada del emperador romano Adriano. Entonces, nuestro plan es amistarnos con los gatos y después vamos a visitar las ruinas. De ahí caminamos hacia el templo de Zeus, que queda justo al lado del arco. La construcción de este templo comenzó en el siglo VI antes de Cristo y no se completaría hasta el reinado del emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. Tomó unos 638 años en construir este templo, pero en aquel entonces hubiera sido el templo más grande de la época helenística y romana de Grecia. Bueno, entonces ahora estamos visitando el templo de Zeus Olímpico, que hubiera sido uno de los templos más grandes de la antigüedad. Y en un entonces hubiera habido una estatua de Zeus dentro del templo, pero hoy solo podemos ver las columnas. Esto es lo único que queda en este lugar. También aquí podemos ver una columna que se vino abajo durante una tormenta hace como 100 años atrás. Así que esto nos deja ver la construcción un poco mejor. Son como pedazos de piedra uno encima del otro como panqueques. Y después de visitar tantas ruinas griegas, decidimos dar una vuelta por el Jardín Nacional de Atenas, que es un parque público justo en el centro de la ciudad. Ok, Samuel, ¿dónde estamos ahora? El Jardín Nacional. Ya, entonces este jardín queda muy cerca de la Plaza Sintagma y estamos visitando en un domingo. Así que hay un montón de gente paseando, comiendo sus picnics, disfrutando. ¿Te gusta? Sí, estoy cansado, pero me gusta. Sí. Durante nuestra estadía en Atenas también visitamos el Museo de la Acrópolis. Pero antes de eso, una merienda. Entonces aquí estamos en el segundo piso del museo. Tienen un café con una linda terraza y lindas vistas de la Acrópolis. ¿Qué vas a comer? Ah, torta. ¿Torta? Estamos buscando un postre. ¿Y qué vas a tomar? Y café. Café. Muy bien. Vamos probando entonces un poquito de yogur con miel, nueces. Ahí lo tenemos, un poco de todo. El yogur griego es un poquito amargo, así que es lindo obtener la miel para mezclarlo junto. Súper rico. Yo siempre pienso que yogur es algo más para comer de desayuno, pero es un lindo postre acá. Y ahora el postre de Samuel. Paclava. Paclava con helado. Con helado. Y qué sabor es tu helado? ¿Qué sabor? Vainilla. 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 Hay que practicar ese acento porteño. Vainilla. Oh, dulce, dulce, dulce. Delicioso. Esto fue una buena idea. Primero postre y luego visitamos el museo. Sí. Vamos a disfrutar. Este museo arqueológico contiene esculturas, relieves y cerámicas procedentes de excavaciones en la Acrópolis. Pero lo que más nos llamó la atención fueron las vistas. Ok, entonces compramos algo que se llama Atena Ticket y es un ticket de transporte. Así que dinos, ¿de qué se trata? Sí, nueve euros, cinco días. Ya, así que es bastante barato y lo puedes usar cuantas veces quieras. Y ahora, ¿dónde estamos Samuel? El mercado de pulgas. Ya, estamos aquí en el mercado de pulgas de Atenas, dando una vuelta, paseando. Me gusta, me gusta. El mejor de mercado de Atenas. Ya, aquí uno puede encontrar de todo. Hay muebles, platos, bodas, arte, de todo. Y también un montón de restaurantes y cafés. Pero este mercado no vende solamente antigüedades. También hay puestos de comida donde uno puede probar comida griega. Empecemos con el pita sublaki, entonces. Vamos a darle un buen mordiscón. Wow. La carne está súper tierna y jugosa. Miren eso, no sé si pueden ver. Oh, 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 oh. Delicioso. y el jugo de la carne también está mojando el pan pita así que está bien bueno me encanta la salsa con yogures a vasos de yogur ok entonces encontramos un café aquí en el medio del mercado de polgas un café griego es fuerte fuerte este es el primer café griego que se molesta sin azúcar sin azúcar sin crema y mientras estábamos en atenas también subimos al monte elizabeto este monte está a 300 metros sobre el nivel del mar y es un lindo lugar donde disfrutar el atardecer y un consejo si están un poco cansados de tanto caminar pueden subir y bajar en funicular y por último les queremos mostrar el pireo si piensan viajar a las islas griegas por ferry con seguridad que van a pasar por esta ciudad el pireo es uno de los puertos más grandes en toda europa nosotros pasamos un día acá mientras estábamos en tránsito y es un lindo lugar donde pasear especialmente a lo largo de la marina que está llena de yates y veleros y eso es todo desde atenas como siempre esperamos que hayan disfrutado este vídeo y que les haya dado algunas ideas de lo que pueden ver y hacer en la ciudad nos vemos en el próximo vídeo donde visitamos nuestra última parada en europa la isla de santorini nos vemos en el próximo vídeo